Señora Presidenta, señorías, estoy absolutamente convencido de que nuestro compañero Toño Alonso hubiera seguido con sumo interés, con pasión, incluso con orgullo, el debate que vamos a celebrar a continuación. Va por él, también va por él. Permítanme, en primer lugar, que dé la bienvenida y que felicite a las representaciones de los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, encabezadas por sus respectivos secretarios generales, Ignacio Fernández Tojo, Pepe Álvarez, como impulsores de la iniciativa que tengo el honor de defender. Vamos a tratar esta mañana, señorías, una iniciativa de alcance, una iniciativa de sumo interés, relevante. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, que no cuenta con más legitimidad en términos democráticos que el resto de las iniciativas que estamos tratando a lo largo de este Pleno. Que no es más de la sociedad civil que el resto de las iniciativas aquí tratadas por los diputados de esta Cámara, que somos todos también de la sociedad civil. Pero que viene avalada por el esfuerzo y por la esperanza de nada menos que 700.000 conciudadanos y conciudadanas nuestros de todos los rincones de España. Una iniciativa, pues, relevante. Relevante también porque llega impulsada por los dos grandes sindicatos de este país. Comisiones Obreras, UGT, UGT, Comisiones Obreras. Dos instituciones sometidas en este tiempo de cambio a la valoración crítica de buena parte de la sociedad, como los partidos políticos, como este Parlamento. Pero dos instituciones que constituyen pilares fundamentales en el edificio democrático. Dos instituciones claves para defender los derechos de los trabajadores. Y aún más, para organizar el espacio público compartido conforme a los valores, a los intereses y a la voluntad del conjunto de los españoles. Y una iniciativa relevante, finalmente, porque interpela a los poderes públicos, interpela al Gobierno de la Nación, interpela a este Parlamento para el cumplimiento de una obligación política básica. Yo diría una obligación moral básica. La de luchar contra la pobreza. La de hacer todo lo posible por evitar que conciudadanos nuestros quedes arrumbados en la cuneta de la economía de mercado de esto que llamamos sociedad del bienestar. Nos interpela para combatir la exclusión y la marginalidad social, para proveer a todos nuestros conciudadanos de los recursos precisos para cubrir sus necesidades básicas. Una iniciativa absolutamente relevante. Que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor. Primero porque está en línea, es coincidente con el programa electoral con que nos presentamos a los comicios de 2015 y de 2016. Porque es coincidente con una propuesta que este Pleno ya ha adoptado de una manera positiva y mayoritaria a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista precisamente. Y porque, fundamentalmente, el Grupo Socialista está de acuerdo con su objetivo. Esta iniciativa, señorías, trata de cubrir una carencia seria, una insuficiencia grave en nuestro sistema público de protección social, puesto de manifiesto sobre todo a raíz de la crisis económica y social que hemos vivido, que estamos sufriendo desde el año 2008. Se trata de tejer una red última de protección social para quienes se encuentran en situación de desempleo, para quienes encontrándose en el paro han agotado ya todas las ayudas públicas posibles y que carecen de recursos para cubrir sus necesidades y las de sus familias. Un ingreso mínimo para asegurar una vida digna a todos nuestros conciudadanos. Este es el propósito. Un propósito que responde a un doble escenario, coyuntural por una parte y, en buena medida, estructural por otra. El escenario coyuntural es el de las consecuencias de la crisis económica y social y la gestión injusta que, de la misma a nuestro juicio, han hecho los gobiernos del Partido Popular. Ahí están los datos del paro, agravados, según hemos conocido esta mañana durante los últimos tiempos, cronificado para jóvenes y para desempleados de larga duración. Un millón cuatrocientos mil hogares con todos sus miembros activos en paro. Setecientas mil familias que no perciben ni un solo ingreso. Seis millones de trabajadores pobres que perciben salarios por debajo del salario mínimo que establece esta Cámara año a año. Trece millones de españoles bajo el umbral de la pobreza. Tres millones y medio de españoles en pobreza severa. Dos millones de niños pobres en nuestro país. Un panorama social insoportable que ha coincidido en el tiempo, además, con un debilitamiento de nuestro sistema público de protección social. Debilitamiento doloroso y doloso a raíz de los recortes practicados por los gobiernos del Partido Popular. Que han suprimido algunas ayudas básicas, como el subsidio para parados mayores de 52 años. Suprimido directamente. Que han recortado otras ayudas básicas, como la prestación por desempleo, que ha pasado de una cobertura del 70% en el 2011 al 55% en la actualidad. Y que han adelgazado también las ayudas de las administraciones autonómica y local. Siempre diversas, pero siempre razonables para cubrir necesidades básicas territorio a territorio. Sometidas, en todo caso, durante los últimos años a un régimen de adelgazamiento a base de austeridad, control de acroniano del déficit y tasas faméricas de reposición de personal. Conforme aumentaban las necesidades sociales en este país, los gobiernos del Partido Popular apretaban las clavijas, suprimían unas ayudas, recortaban otras. Con esta iniciativa, señorías, corregimos en parte esta situación de necesidad. Pero con esta iniciativa legislativa popular que nos proponen los sindicatos, afrontamos también un desafío de carácter más estructural. Y que tiene que ver con la revolución tecnológica en marcha. Con la aplicación de la robótica a los procesos productivos en esta economía globalizada. Nos dicen muchos de los analistas, de los expertos, que el balance global en términos de empleo va a ser un balance negativo. Que por primera vez se van a destruir más empleos de los que se creen aplicando las nuevas tecnologías. Esto para una sociedad que ha vinculado renta a empleo, pobreza a falta de empleo, lucha contra la pobreza, lucha contra el desempleo, es un problema grave. Esto para una sociedad que ha hecho del empleo una herramienta clave de socialización, es un problema clave. ¿Qué vamos a hacer en esta sociedad si los procesos productivos con la robótica incorporada nos hablan de cada vez más producción, mejor producción, pero menos empleo? Desde la socialdemocracia estamos hablando de repartir los tiempos del trabajo, de financiar con esos incrementos de beneficios vía productividad, actividades intensivas en mano de obra, como el cuidado de las personas o como la preservación del medio ambiente. Y hablamos vía fiscalidad de financiar ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas a aquellos que queden en la cuneta del paro. Para eso sirve también esta iniciativa, señorías. Las respuestas que se están dando ante estos retos difieren según las latitudes geográficas e ideológicas. Hay quienes defienden un complemento salarial del que nosotros desconfiamos por el riesgo de desembocar en una especie de subvención simple al empresario cicatero con los salarios de sus trabajadores. Hay quienes hablan de una renta universal indiscriminada para todos los mayores de 18 años, muy, muy difícil de financiar y completamente desvinculada del empleo. El Grupo Socialista coincide con los sindicatos al tratar una fórmula de un ingreso mínimo para desempleados que carecen de recursos, que han agotado todas las ayudas públicas y vinculado, siempre que sea posible, a la búsqueda de empleo. Por lo tanto, coincidimos con los sindicatos en el diagnóstico, coincidimos en el objetivo, coincidimos en el fundamento ideológico de su iniciativa y coincidimos también con la fórmula práctica que nos plantean para encajar esta nueva prestación en el sistema público vigente de protección social. Una nueva prestación no contributiva como un nuevo derecho subjetivo en el ámbito de la seguridad social financiado con los presupuestos generales del Estado, como requisitos de acceso ser demandante de empleo y carecer de recursos, como cuantía el 80% de DIPREM complementado en función de las cargas familiares, como duración hasta que remita la situación de vulnerabilidad social, como vocación el compromiso de mejorar la empleabilidad para recuperar el empleo y como vocación también un pacto institucional con el que adecuar la complementariedad, la simultaneidad de esta prestación no contributiva del Estado con las rentas mínimas de inserción que siguen prestando, que tienen derecho a prestar las comunidades autónomas. Esta es la fórmula práctica, una buena fórmula razonable que nosotros compartimos. Les adelanto que el Grupo Socialista complementará en el trámite de enmiendas estas prestaciones con una mejora sustancial de la cobertura y de la cuantía de las prestaciones familiares por hijo a caro. Somos conscientes, no obstante, de que si esta iniciativa tiene muchos apoyos, también tiene detractores. ¿Cuáles son los argumentos de los detractores? Nos hablan del estímulo a la vagancia. Silencio, señor. Un segundo, señor Simancas. Señorías, guarden silencio. El rumor impide que el orador pueda hablar con tranquilidad. Adelante, señor Simancas. Se nos habla de una especie de efecto negativo sobre los incentivos para trabajar si se implementa este ingreso garantizado. Esta reserva indica un conocimiento escaso sobre el carácter de los españoles que siempre preferirán un trabajo a un subsidio. Pero es que la propia iniciativa desmiente esta reserva porque establece como requisito ser demandante de empleo, porque establece como obligación participar en un itinerario de mejora de empleabilidad y de búsqueda de empleo y porque establece también un régimen de sanciones que castiga el no aceptar, por ejemplo, un empleo adecuado. Se habla del efecto llamada, pero entre los requisitos figura un tiempo prudencial de residencia previa. Y sobre todo se habla del coste. Se nos dice que aplicar esta iniciativa resulta muy caro. Pero caro, señorías, es un término, es un adjetivo que invita a relativizar. ¿Es caro comparado con qué? Los sindicatos hablan de 12.000 millones de euros para rescatar a 700.000 familias pobres en nuestro país. ¿Con qué comparamos esos 12.000 millones de euros? ¿Lo comparamos con los 40.000 millones de euros que hemos dedicado a rescatar a la banca especulativa en apuros? Ya no resulta tan caro, ¿no? ¿Lo comparamos con alguna otra cifra? ¿Saben cuánto nos gastábamos en prestaciones por desempleo en el año 2011, último año de gobierno socialista? 30.000 millones de euros. ¿Saben cuánto nos hemos gastado en el año 2016? 18.000 millones de euros. ¿Cuánto nos hemos ahorrado en prestaciones por desempleo con más de 4 millones de parados, con más de 2 millones de parados de larga duración? Exactamente 12.000 millones de euros nos hemos ahorrado en esta situación crítica en el pago de prestaciones por desempleo. ¿Le vamos a decir a los españoles que hemos gastado 40.000 millones en rescatar a la banca especulativa y no podemos gastar 12.000 millones en rescatar a 700.000 familias pobres? ¿Que nos hemos ahorrado 12.000 millones de euros en pagos en prestaciones por desempleo? ¿Nos hemos ahorrado 12.000 millones pero no podemos dedicar esos 12.000 millones de euros para unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas de 700.000 familias pobres? ¿Le vamos a decir eso? Nosotros no. ¿Cómo que no se puede pagar? Es que no se quiere pagar. Esa es la cuestión. Dicen que no nos lo podemos permitir. Nosotros decimos que lo que una sociedad decente no se puede permitir es tener 700.000 familias en situación de absoluta vulnerabilidad social mientras esta economía crece al tres y pico por ciento mientras encabezamos las listas forbes de millonarios del mundo y mientras nos ahorramos 12.000 millones de euros en prestaciones por desempleo. Eso es lo que es absolutamente difícil de explicar. Eso es lo que no nos podemos permitir, señorías. Los argumentos a favor son sencillos. De justicia social. Es justo luchar contra la pobreza y esta iniciativa lo logra. De eficacia en términos económicos. Las sociedades más eficientes económicamente, señorías, son las más equitativas, las más equilibradas, las más justas. También piensen que estos 426 euros en manos de cientos de miles de familias vulnerables constituyen una inyección directa al consumo, una inyección directa a la activación económica y a la generación de empleo. Esto también es eficiencia económica. Y esa estabilidad democrática, señorías, ¿hasta dónde creen que podemos estirar la cuerda de la desigualdad? ¿Hasta dónde creen que se puede estirar y que se quiebre la cuerda de la desigualdad? Piensen en lo que acaba de decir Stiglitz, un premio Nobel de Economía hace cuatro días. Un sistema socioeconómico que solo proporciona desventajas a una parte mayoritaria de la población. Es un sistema socioeconómico que está condenado a la inestabilidad, a fracasar. Háganlo por justicia social, háganlo por eficiencia económica, háganlo por estabilidad democrática o háganlo simplemente por decencia, señorías. Porque la decencia de un país no se mide por el índice bursátil, ni por el PIB, ni por la EPA. Se mide en cómo se actúa contra la pobreza, en cómo se actúa con determinación y eficacia para evitar que nuestros conciudadanos queden en la cuneta de la marginalidad social. Háganlo para tener un país decente, señorías. Muchas gracias.